Revista Mariela en su edición de abril, en portada, Nicky McCliff y Michael, los cantantes top del momento. En Actualidad Internacional, conoce las historias de famosas y políticos, ser amor del bueno o marketing. Además, aprende qué comer antes de entrenar y todo lo que necesitas saber sobre implante de mamas. Y el boom de este mes es el pato Borja, una máquina humana de sentimientos. Esto y mucho más en Revista Mariela. Cómprala ya.